Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejas he guardado tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me alascazo Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Y si no hay cariño, si no hay arrecone